Hola, ¿cómo están? Les saluda Nelson Martínez, Intendente de Curuguatrín. Por este medio quiero hacer una aclaración y quiero pasar una información muy importante que se está queriendo instalar en estos momentos en nuestro municipio en relación a lo que está manifestando un concejal municipal, dueño de una radio. Está queriendo instalar una situación diciendo de la falta de voluntad de mi parte y de la administración municipal en reprogramar un recurso determinado para la compra de mercadería. Está diciendo de que los fondos de compensación por la desaparición de los siete desaltos que van aproximadamente por unos 150 millones de guaraníes, sea reprogramado para la compra de mercadería. Aclararle a la gente, a la ciudadanía, que no es ninguna falta de voluntad de parte del Intendente Municipal. Aclarar también que hasta hoy día no hemos recibido una sola transferencia en ese concepto y que ese concepto, que esos fondos, por ley está establecido que solamente se debe utilizar en inversión de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente se puede construir, no se puede destinar para la compra de mercadería. Si se puede hacer una reprogramación por ley, solamente el Congreso Nacional puede decir, a través de una nueva ley, que se reprograme y se compre mercadería. Entonces, yo no sé con qué intención está haciendo este señor. Yo no sé si quiere sacar algún rédito político. Creo que no es el momento de hablar de política. Llamo a la conciencia de la ciudadanía, llamo a la conciencia de esta persona. No es el momento de hablar de política. Esto va más allá de la política. Esto es una cuestión humanitaria. Esto es una cuestión social. Esto es una cuestión mundial, en donde cada uno debemos poner el esfuerzo suficiente para salir de esta situación. Llamo a la solidaridad. Llamo a la conciencia de toda la ciudadanía. Dejemos no de hablar de política. Dejemos de hacer política en este momento. Cuando transcurra todo este problema, seguramente vamos a estar cada uno viendo y determinando nuestro actuar político. Pero este momento creo que no es el momento. Entonces, llamo también a toda la ciudadanía a cumplir las disposiciones sanitarias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Decirle que ya el 50% de los fondos de rollatíes van a ser destinados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Los fondos de rollatíes de la Municipalidad de Gurguatú, por iniciativa del señor Presidente de la República, que ya está en estudio en el Congreso Nacional para que sea transferido al Ministerio de Salud. Ese es el mecanismo, no lo que quiere instalar este señor diciendo que se reprograme así en forma automática. Si yo hago esto, voy a estar malversando la plata del pueblo. Voy a estar malversando la confianza de lo que ustedes me dieron. Yo no voy a hacer eso. Necesito la autorización del Congreso Nacional a través de una ley para hacer eso. Entonces, solamente quería hacer esa aclaración. Espero que me entiendan. Yo soy el mayor preocupado que mi ciudadanía, que mis compueblanos estén bien. Estamos ayudando al Hospital de Gurguatú todos los días con sus necesidades básicas. Si no tenemos recursos municipales, yo lo hago con mis propios recursos sin ningún problema. Porque para eso hice el compromiso con ustedes de trabajar con nuestra comunidad. Pero no tratemos de sacar rédito político de estos señores. Llamo a los precandidatos también. Tengamos esa conciencia de que no es el momento de hacer política. Vamos a hacer todo en su momento. Trabajemos todos juntos como ciudadanos, como hermanos. Y llamo a esa solidaridad de todos los curguateños. Muchas gracias por la atención y espero que quede claro esto. Si necesitan de más informaciones, vamos a estar proveyéndole a todos los medios de prensa y a toda la ciudadanía en general. Muchas gracias. 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 Gracias.